Es 1986, y en la familia Windsor ha nacido un nuevo heredero, Harry. Saluda a la cámara, Harry. Ah, mírenlo, un niño feliz. Y junto a él, su hermano mayor, William. Sin duda, una familia llena de amor. Pero lamento decirte que todo esto es falso. Y estás a punto de ver por qué. Para la familia real británica, proyectarse como un ejemplo de valores y un símbolo de unión era, y aún es, uno de sus principales objetivos. Pero con la llegada del segundo y último hijo del entonces príncipe Carlos y la princesa Diana, la verdad no tardó en hacerse notar. Pues conforme pasaron los años, los niños fueron creciendo. El matrimonio comenzaba a quebrarse. Lo que desembocó en muchas situaciones. Escándalos y polémicas. Donde el modelo de la familia perfecta acabó en eso. Una simple ilusión. El tiempo ha pasado, pero la historia no ha cambiado. Aunque muchas personas tal vez no están tan familiarizadas con la familia real, que no están sumergidas con lo que sucede en la corona, piensan que después de que nos dejó Diana, todo se volvió muy tranquilo. Que la corona ya no es mala. Bueno, si has visto nuestros otros documentales, sabrás que no es así. Sobre todo lo que hay detrás de estos dos hermanos, sucesores de la corona. En este video nos adentraremos a la oscuridad de la corona, y sus pasillos en el palacio de Buckingham. Descubriremos el pasado de sus ancestros, y los resentimientos que no se olvidan ni perdonan. Veremos en qué se convirtió ese núcleo de amor monárquico, y cuáles fueron las razones que detonaron a que William y Harry quebraran su relación. Porque el pasado fue lo que marcaría su futuro. El conflicto entre hermanos de la corona no es algo nuevo. Históricamente, peleas como las de William y Harry ya se han visto, y en todas las generaciones. En cada una de ellas, siempre encontramos un factor común. El poder corrompe. Para que puedas entender mejor, permíteme contarte tres historias. Historia número uno. Comencemos con el caso de Eduardo VIII y Jorge VI. En donde Eduardo, tras cumplir 300 días de reinado después de la muerte de su padre, renunció al trono por amor. Pero no cualquier amor. No, sino por su amante Wally Simpson. Una norteamericana que ni siquiera estaba divorciada de su segundo marido. Y que mostraba gran interés por ser parte de la realeza. Digamos que estaba interesada. No obstante, en aquellos tiempos, a los sanguíneos de la realeza, no se les permitía casarse con alguien divorciado. Claro que el escándalo ocupó todos los titulares en la prensa. Y fue recibido por el pueblo como una traición a la institución. Sin embargo, esa sucesión entre hermanos significó el quiebre para siempre de la relación de estos dos. Esto debido a que siempre se entendió que Eduardo sería el heredero al trono. Por lo que Jorge nunca había sido entrenado para ser rey. Él carecía de confianza y creció admirando a su hermano mayor, quien lo protegía y cuidaba. Los hermanos, cuando eran pequeños, eran muy unidos. Por lo que el día de la abdicación, para Jorge, fue una traición personal. Al tirarle semejante responsabilidad. Y a su vez, Eduardo sintió que su hermano lo había traicionado porque nunca le permitió a Wallis, una vez que abdicó, el título de su Alteza Real. Luego de estos hechos, los hermanos se separaron. Y los encuentros entre ellos fueron cada vez más escasos. Hasta llegar a la muerte del rey Jorge. A quien el desafío de la corona le jugó una mala pasada. Perdiendo la batalla contra el cáncer de pulmón debido a toda la carga que él sentía en sus hombros por ser el rey. Con esta tragedia, nos da pie a nuestra segunda historia. La de Isabel y Margarita. Historia número 2 Nacidas para ver reinar a su tío, Isabel y su hermana Margarita, no imaginaron que la corona giraría por su lado. Tenían 10 y 6 años cuando su tío abdicó. Y su padre se convirtió en rey. Desde entonces, Isabel hizo todo lo que estuviese a su alcance para estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, la hora le llegó demasiado pronto. Porque con tan solo 25 años de edad, luego de que su padre falleciera, ella fue coronada reina. El vínculo entre Isabel y Margarita siempre fue muy estrecho. En la infancia vestían idénticas. Jugaban sin parar. Eran casi como gemelas. Pero cuando Isabel comenzó a ser tratada como la heredera, empezó a recibir una educación diferente. Lo que entristeció a Margarita, quien su único deseo era hacer lo mismo que su hermana. Y aunque había lealtad, también había competencia. Siempre hubo celos de por medio. Margarita adoraba estar bajo los reflectores y atraer la atención. En cambio, Isabel era introvertida y muy formal. Margarita siempre soñó con los lujos y fama que dejaba el estar al frente de la familia real. Algo que Isabel, cuando apenas estaba tomando el trono a sus 25, odiaba. Margarita en muchas ocasiones le sugirió a Isabel que abdicara igual como lo había hecho su tío. Pero esto a Isabel le enojaba. Y no permitiría que su hermana menor se convirtiera en la importante. Su relación se complicó aún más cuando Margarita, con tan solo 17 años, quiso casarse con el capitán de las Fuerzas Aéreas y caballerizo del rey Jorge VI, Peter Tausen. ¿Quién era? Adivinaste. Divorciado. Pero como nuevamente no se podía aceptar un matrimonio así, la reina, su propia hermana, denegó el permiso. Por lo que Margarita tuvo que renunciar a ese amor, cayendo en una gran depresión. Ese suceso marcaría el inicio de una vida indomable. Casándose con un plebeyo, teniendo romances extramaritales. ¿O qué decir de sus adicciones a las muchas sustancias? La princesa provocó muchas polémicas y escándalos. Y aunque realmente nunca hubo un punto de quiebre entre las dos hermanas, siempre existió el ligero resentimiento por parte de Margarita, al ser la segunda, y no tener muy claro un plan de vida. Historia número 3 Finalmente, a esta lista también se adhiere el mismísimo, ahora rey, Carlos. Y sus hermanos. Que, aunque han sido entre comillas muy discretos, en realidad sí han tenido sus diferencias. Esto debido a que Carlos siempre demostró superioridad al saber que él era el número uno. Cosa que incomodaba a sus hermanos. Principalmente Andrés. Quien aspiraba a la corona siendo el segundo en la línea de sucesión. Pero que con la llegada de William y Harry, se colocó al duque de York en el séptimo lugar. Lo que nunca le agradó. Y en el caso del príncipe Eduardo, al llevarse 15 años de diferencia entre él y Carlos, siempre se le consideró como el miembro de la familia más aislado. Sin entender qué caso tenía la vida. Este contexto histórico, lo complicado que son las relaciones entre hermanos dentro de la corona inglesa, te va a ayudar a entender por qué es tan complicada la relación de nuestros hermanos protagonistas. Pero aún es importante entender otro factor. Y que es crucial para entender por qué se comportan como se comportan. Es necesario, de igual forma, viajar en el tiempo. Necesitamos hablar de Carlos y Diana. Antes de seguir, en este video hablaremos de estos y otros personajes de la corona de manera general. Para entender un poco el contexto de lo que te queremos contar. Pero si quieres adentrarte un poco más en la historia y sus detalles, te invito a revisar los otros documentales que tenemos en el canal, para que te vuelvas una o un experto de la familia Windsor. Dicho esto, sigamos. Diana y Carlos se conocieron en 1977, en una partida de casa en Althrope, pero su relación sentimental comenzó hasta 1979, tras coincidir en una estancia en la residencia de verano de la familia real, en Balmoral. Cuando el noviazgo apenas había cumplido unos cuantos meses, se anunció el compromiso. Se dice que los novios solo se vieron una decena de veces antes del gran día. La boda se llevó a cabo el 21 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo, en Londres. Y fue televisada por millones de personas quienes veían en la pareja toda una historia de amor salida de un cuento de hadas. De todos los niños que nacieron el 21 de junio de 1982, solo uno trajo la atención mundial. William, el primogénito de los príncipes, quien con su nacimiento brindaba alegría y un buen presagio para todo el pueblo inglés. Pues pasaban por un mal momento debido a las separaciones que se estaban dando en la mancomunidad. Que, a grandes rasgos, la mancomunidad es un organismo intergubernamental de cooperación económica y cultural, liderado por el Reino Unido. O sea, los pueblos y naciones invadidas por Inglaterra. Quienes sus habitantes en aquel momento estaban preocupados por los intentos de separación de Australia. Aunque el matrimonio entre Carlos y Diana parecía ir viento en popa, dando la ilusión de estar construyendo una familia sólida, de repente se podían vislumbrar complicaciones, las cuales terminaron explotando con la llegada de su segundo hijo. Dos años después, los príncipes le dieron la bienvenida a Harry, el 15 de septiembre de 1984. Pero, en lugar de significar una alegría, esto, lamentablemente, anunciaba que el cuento de hadas llegaba a su fin. ¿Pero por qué? Primero, el embarazo de Diana de Harry se había visto envuelto de la presión de Buckingham para que William tuviera un hermano, para que cumpliera con la tradición monárquica de heredero y repuesto. Segundo, Carlos siempre había dicho que quería una niña como segunda hija, por lo que Diana le ocultó la noticia porque sabía desde muy temprano en su embarazo que se trataba de un niño. Y finalmente, precisamente cuando Carlos ve al pequeño recién nacido, Diana pudo ver la decepción en sus ojos, quien al descubrir que era varón, comentaba en tono de burla y encima es pelirrojo. Contexto, la familia de Diana es un largo linaje de pelirrojos, y Carlos odiaba que se pareciera a ella, lo que terminó de sepultar su amor. Esos comentarios hirieron profundamente a Diana, y es a partir de aquí que la relación entre ambos comienza a irse en picada. Para que Carlos y Diana pudieran cumplir con sus labores, y como ya era tradición en la familia real, contrataron nanas para cuidar a los niños, por lo que la mayor parte de la infancia, principalmente de William, fue alrededor de niñeras. Entre ellas, llegó a su vida Bárbara Bernés, una mujer de 42 años a quien previamente Margarita y su dama de compañía le habían dado su aprobación. Bárbara se convirtió en una especie de mamá sustituta para William. Le enseñó a caminar, a hablar, a leer, y consolaba a los niños por las noches cuando se despertaban llorando. El vínculo entre ellos era tan real, tan cercano, que tanta dedicación le comenzaba a incomodar a Diana, quien estaba en un punto un tanto posesivo, y que un día sin más, le solicitó a Bernés que dejara el cargo. A partir de este episodio, Diana comienza a dedicarles mayor tiempo a sus hijos, volviéndolos el centro de su mundo, pues su mayor preocupación era que ellos crecieran sin su amor, sin su compañía. Y esto en los antepasados de la familia había traído los capítulos que te platicamos al principio y algunos más. Por ejemplo, en el caso de ella misma, Diana luego de la separación de sus padres y la ausencia de su madre, siempre definió su infancia como algo traumática, marcando su vida para siempre. ¿Y qué decir del príncipe Carlos? Que como lo hemos mencionado en otros videos, vivía en un palacio rodeado de enanas, donde sus padres estaban ausentes la mayor parte del tiempo, y cuando le llegaban a dedicar algo de tiempo, eran fríos y distantes. Además, debido a lo introvertido y sensible que era, nunca se le permitió desenvolverse con naturalidad. Por lo que Diana al ser consciente de estas carencias, se esforzó en brindarles una infancia lo más normal posible, con un trato igualitario para ambos niños, dejando de lado las jerarquías. Ella quería evitar a cualquier costo que se volvieran como sus antepasados, o peor, como su padre. Era cercana, afectuosa, presente y entregada a su felicidad. Deseaba que siempre tuvieran los pies en la tierra. ¿Y quién mejor que ella para saberlo? Pues a pesar de que los Spencer eran una familia acomodada, nunca presumían de lujos. En cambio, siempre se destacaron por su gran sencillez. Y es así como comienza a marcar diferencia. Mientras que las generaciones anteriores de la realeza educaban a sus hijos en palacio, Diana inscribió a William y Harry en escuelas locales y los alentó a compartir juegos con sus compañeros de clase. Durante el tiempo libre, siempre estaban llenos de diversión, veían televisión, jugaban videojuegos e iban a parques de diversiones. Asimismo, pasaban semanas en la casa de campo de Highgrove, alejados del ojo público y realizaban viajes con los Spencer al Caribe o a Austria para esquiar. Todo esto le servía a Diana para alejarse de la familia real y de su esposo, quien no tenía interés en ser un papá presente, pues se la pasaba viajando en fiestas o con su amante, Camila. Pero de lo que no podía escapar Diana era de los paparazzis, quienes en todo momento estuvieron presentes. Y aunque Diana sabía el papel que jugaba la prensa para la corona, no aceptaba posar para ellos y junto a sus elementos de seguridad, protegían a sus hijos, pidiendo que respetaran su privacidad. Cuando William comienza sus estudios en Eton, la diferencia con su escuela anterior se volvió muy clara. Ya no era pequeña ni íntima, sino que ahora estaba lleno de alumnos a los cuales no les sorprendía la presencia del príncipe, ya que el colegio estaba lleno de familias extremadamente acomodadas e hijos de caballeros. O sea, la crema innata británica. Y aunque al poco tiempo logró tener amigos, con la presencia de las cámaras empieza a volverse un tanto introvertido. Para este momento, Diana ya no podía estar tan presente. No podía seguir guiando como quería a su hijo. No por elección, sino porque la corona ya no la querían tan cerca del sucesor del trono. Diana se volvió incómoda para los Windsor y tenían otros planes con ella. Cuando Carlos y Diana decidieron divorciarse, al que más le afectó la noticia fue el pequeño Harry, quien no comprendía por qué sus padres no podían estar juntos. Pero, al ser tan cercano a su madre, asimilaba que, si eso la haría feliz, lo aceptaría a pesar del dolor y sufrimiento que esto pudiera conllevar. Para William, en cambio, no le importaba mucho, pues él tenía claro su objetivo. Algún día sería rey, por lo que prefería pasar tiempo con la familia real, principalmente con su abuela. Ella lo empezó a moldear a su gusto. La reina veía en William lo que nunca vio en su propio hijo, madera de líder y sí haber nacido para reinar. Así que sí, las diferencias comenzaban a surgir poco a poco entre hermanos. Mientras que uno sería el hombre que continuaría cuidando el legado para convertirse en rey, el otro simplemente tendría un título. Un jarrón fino más para la colección. Tan pronto el divorcio se confirmó, no se le permitía a Diana estar mucho tiempo con sus hijos, pues la corona argumentaba que, al ser los niños la segunda línea de sucesión, debían quedarse en el palacio de Buckingham. Diana ya no era bienvenida. Para 1995, en medio de la polémica y el caos que el divorcio significaba, la princesa Diana decide concederle una entrevista para el programa Panorama a Martin Bashir, periodista de la BBC. en la cual reveló detalles sobre su matrimonio, por ejemplo, la relación de su esposo con Camila Parker, así como problemas personales, la bulimia que padecía Diana y cómo la corona manejaba todo desde las sombras, cómo la reina era la sombra en sus vidas. Esta entrevista fue vista por más de 20 millones de británicos y fue considerada la premisa del siglo, pues por primera vez se podía confirmar todos los rumores. La corona Diana es mala. Diana sabía lo que esta entrevista causaría, así que una noche antes de realizarla logró ver a William. Todo el mundo, incluso la corona, pensaron que sería una visita X, por lo que le dieron permiso de ver al príncipe, pero en realidad Diana le explicó a William que haría la entrevista y que era por el bien de ella, de él y de su hermanito. Pero William, al ver cómo terminó la historia, cómo hablaba mal de su sangre, de su padre, viendo cómo sus declaraciones impactaron al mundo entero, el primogénito se molestó muchísimo con su madre. Esto fue el punto de quiebre en su relación, pues para William, su familia paterna lo era todo, por lo que comienza a evadir a su madre, distanciándose poco a poco de su antes, más grande amor. Para Harry, este golpe fue distinto. Diana no quiso explicarle qué haría esa entrevista, no estaba listo para entender la verdad. Cuando salió al aire la entrevista, al día siguiente los periódicos, televisión y radio no hablaban de otra cosa, por lo que la corona prohibió de manera total que Harry se enterara de la situación. Este escándalo fue el pretexto perfecto para lograr manejar a los herederos. El tiempo que invirtió Diana en ellos iba a ser en vano. Al lograr separarlos de ella gracias al divorcio, Diana, al hacer esa entrevista y quedar mal ante los ojos de William, ahora sí, la corona se haría cargo del futuro rey a su antojo. Pero aunque Diana ya no estuviera tan cerca de sus hijos, aún era un peligro para la corona, aún podría estorbar. Y eso no lo iban a permitir. Escocia, Lago Mewick, vacaciones de la familia real. Cuando llegan las vacaciones de verano, los niños deciden pasarlas con su padre y la familia real en el sur de Escocia, pescando, mientras que Diana se encontraba en Francia, editando la prensa. Para ese momento, William y Harry se llevaban muy bien. Harry se sentía protegido por su hermano y lo seguía mucho. El acuerdo de aquellas vacaciones era que, de Balmoral, los niños viajarían a Londres para encontrarse con su mamá y pasar los últimos días los tres juntos antes de regresar a la escuela. La noche antes del reencuentro, Diana les llamó por teléfono, como lo hacía todos los días para hablar con ellos. Sin embargo, ambos se encontraban jugando, por lo que un tanto irritados, terminaron pronto la llamada. William no tenía mucho antojo de hablar con su mamá, aún no la perdonaba por las declaraciones y Harry quería regresar ya a jugar, por lo que colgaron, sin saber que esa sería la última vez que escucharían su voz. Francia, Hotel Ritz, 1225 AM. Pasados unos cuantos minutos de la medianoche, Diana y Dodi Alfayet, quien era su pareja del momento, dejaron la suite que ocupaban en el Hotel Ritz de París para dirigirse al apartamento de Dodi, cerca de los campos celicios. El vehículo entró en el Puente del Alma a una velocidad que rebasaba los 100 kilómetros por hora. Iluminado por los flashes de los paparazzi, el conductor perdió el control del auto, chocando contra una de las columnas del túnel. Tanto Dodi como el conductor perdieron la vida al momento del impacto, mientras que Diana fue llevada al hospital, donde los médicos intentaron reanimarla por más de una hora sin tener éxito, perdiendo así la vida. Aquella mañana, antes de que William y Harry bajaran a desayunar, la reina Isabel había ordenado retirar todas las televisiones, radios y periódicos de la casa de campo para permitir que su padre pudiera ser quien les diera la lamentable noticia. Ellos aún no estaban listos para saber la verdad. La partida de Diana no había sido accidente. Una vez decidido que la corona sería cargo del funeral, optaron por prolongarlo lo más posible para así poder tratar a los niños en Balmoral. Querían terapearlos, pues ellos, por solo querer regresar a jugar con sus primos, por estar enojados con ella, una noche antes no pudieron decir algo que siempre, sin falta, le decían a su madre en persona o en teléfono, te amamos mami. Durante el funeral se les podía ver realmente afectados, pero debían bloquear sus emociones, pues se les había dicho en estas terapeadas en Balmoral que su responsabilidad era demostrar fortaleza frente al pueblo. La corona, los Windsor, jamás deben expresar emociones ante el mundo, esto como parte de sus reglas para seguir de mantenidos. Pero, a pesar de la tristeza, luego de este suceso, los hermanos se hicieron aún más cercanos, por lo menos por un tiempo. Continuaron protegiéndose el uno al otro y aunque tenían caracteres diferentes, se complementaban, pues solo entre ellos podían compartir lo que habían experimentado aquel 31 de agosto de 1997. La partida de la única persona que, hasta ese momento en sus vidas, les había amado por ser quien eran, no por sus títulos reales, sino por ser sus amados hijos. Aunque Diana siempre se esforzó en educar a sus hijos lo más parejo posible, cuando crecieron, cada uno tomó su propia personalidad. Si vemos a William, físicamente era más parecido a su madre, pero en actitud es completamente su padre. Y como te dije, para la familia de la corona es el consentido. En cambio, Harry era total y absolutamente su madre. Siempre ha intentado seguir sus pasos y cuando ya no estaba para guiarlo, encontró en la familia Spencer, o sea, su familia del lado de Diana, su nuevo refugio. Lo que, para la familia de la corona les parecía bien, ellos preferían alejarlo cada vez más. Ya para la adolescencia de Harry y la joven adultez de William, esa unión que existió por un tiempo se fue terminando. William, al comenzar a entender su responsabilidad como futuro rey, al convivir con su abuela, así como cuando se va a la universidad, le daba la espalda a Harry. Y Harry reconoce ese rechazo, no solo de su hermano, sino de su propio padre. Al estar creciendo y ser consciente que su padre no era alguien que le importara algo más que él mismo o Camila, decepcionó a Harry. Y aparte, la única persona que le quedaba que era su hermano mayor, también lo rechazó. Esto le lastimó mucho. Gracias a esto, empezó a caer en las adicciones, las sustancias, alcohol, fiesta sin límite, bastantes novias y malas calificaciones en la escuela. Lo que hace que con tan solo 17 años, su padre, como castigo, lo envió a un centro de rehabilitación en Phoenix House. Esto marcó mucho a Harry, pues sabía que su padre sentía vergüenza por él. Y cuando quiso pedir ayuda con su hermano mayor, él le dijo que no tenía tiempo para hablar de sus adicciones. Él prefirió viajar a Chile, porque para William era más importante desconectarse del duro mundo del nepotismo en lugar de ayudar a su hermanito. Y los problemas no acabaron ahí, regalándonos escándalos memorables por mencionar algunos. En octubre de 2004, tuvo una fuerte pelea con un fotógrafo afuera de un antro, en donde el fotógrafo acusó que Harry lo había atacado de forma intencional. Un año más tarde, llegaría una de las mayores polémicas en su historia. El diario The Sun publicó en su portada una foto de Harry disfrazado usando la esvástica. Mientras tanto, William se mostraba como el hijo serio, sensato y alejado del caos. Cada vez se volvía más cercano a su padre. Lo seguía, protegía y defendía a toda costa, dejando a su hermano menor a su suerte y estableciendo para siempre la imagen de un heredero entregado a la causa de la monarquía. Y el otro, un segundo hermano desorientado, perdido. ¿Cómo te dije? Un jarrón fino más de la colección. El que te platicara las tres historias de los memorables hermanos del pasado de los Windsor, como te explicaba, no era solo porque sí. Curiosamente, en todas las generaciones de esta familia por lo menos un hermano triunfa y el otro se deja caer en las adicciones y los escándalos. Y Harry, como ves, iba directo a seguir el mismo patrón. Pero algo cambió. Después de terminar sus estudios en Eton en 2003, Harry decide tomar un año sabático. Quería despejarse de todos sus escándalos. Trabajó en una granja de ovejas en Australia y con huérfanos a causa del sida en Lesoto. Quería empezar hacer algo que alguna vez hizo su madre. Que sirviera de algo el ser famoso por el simple hecho de ser de la realeza. Que tanto dinero fuera un buen lugar. Para el 2005, como parte de la tradición monárquica, empieza un pequeño entrenamiento militar en la Royal Military Academy Sanders. Después de esto, lo mandaron a Afganistán. Estando en este país hasta el 2013, regresando a Inglaterra como un comandante y piloto de helicóptero Apache. Con esta educación militar, esta educación dura y fuera de privilegios, Harry cambió. Dejó atrás esa etapa de rebelde, de niño incomprendido y de dolido. Maduró. Sin duda, Diana se sentiría orgullosa. Pero también, Harry se empezó a dar cuenta de lo oscuro que era su familia. Se dio cuenta por qué habían terminado con su madre. Pero lo más importante, se dio cuenta quién era su hermano en realidad. Mientras esto pasaba, nuestro otro protagonista digamos que se graduó con honores de la familia Windsor. Ya era uno de los suyos. Con todas sus letras. Él ya se había casado con Kate Middleton. Ellos se conocieron en 2001 en la Universidad de St. Andrews. Kate tenía todo el pedigrí que buscaba la corona británica para aprobar su matrimonio. Era una chica atractiva, con clase, de buena familia y lo más importante, su color. Ya verás por qué es importante. El 29 de abril de 2011, el príncipe William contrajo matrimonio con Kate en una ceremonia en la abadía de Westminster y teniendo como caballero de honor a su hermano, Harry. Él tenía sus dudas de su nueva cuñada porque veía en ella lo mismo que en su familia, el interés hueco por los privilegios. En un inicio, William y Kate se llevaban todos los reflectores de la prensa. Eran los futuros herederos al trono. Obvio, tenían que ser el centro de atención, pero cuando Harry regresó al ojo público luego de su carrera militar, eso se terminó. Harry era y es a los ojos del mundo la reencarnación de su madre, tanto en forma de ser como de mensaje social, siempre viendo por los desamparados. Ese ángel nato no lo tiene William y cuando se dio cuenta que su hermanito era más importante que él, no lo podía soportar. La relación entre hermanos era cada vez más y más distante. Se reunían por protocolo, pero William siempre hablaba con su familia de cómo no soportaba que Harry se llevara los reflectores y tanto como su abuela como su padre lo entendían muy bien. Ellos habían pasado por lo mismo con sus hermanos y en el caso de Carlos con su ex esposa. Y fue aquí que llegaría el último clavo de este ataúd familiar. La persona que terminaría de separar a los Windsor y más importante, a estos dos hermanos, Meghan Markle. Meghan era una actriz estadounidense, divorciada, antimonárquica y lo peor a los ojos de la corona, con mezcla racial. Harry se enamoró de inmediato de la joven actriz y después de unas cuantas citas, anunciaron su compromiso. Después de escuchar esto, toda la familia Windsor estaba furiosa. Esta chica era todo lo que estaba mal según las leyes familiares. Tanto la reina como William no la soportaban. Así que William habló con su hermano. Le explicó que esta relación con su actricita era muy mal vista y que ella era una mujer que solo lo controlaría. Harry no lo tomó para nada bien, terminando a los golpes con su hermano. A partir de aquí, literalmente, el amor que tenían como hermanos se perdió. Harry habló con los equipos de prensa y comunicaciones de la corona y les dejó en claro varios puntos. Él estaría con su hermano en eventos protocolarios y siempre dejaría la mejor cara. Pero él ya no lo consideraba su hermano. Segundo, quería que su abuela se mantuviera lejos de su prometida, ya que se habían enterado de los comentarios raciales en contra de Meghan. Porque, si no lo sabes, la reina Isabel II era de esas. Tercero, no quería ver a su padre a menos que fuera indispensable. Él ya sabía de todos los tratos de lavado de dinero de su papá. Al igual que obvio, lo que le había hecho a su madre. Así que no quería saber de él. Estas normas no fueron muy bien recibidas por parte de la familia Windsor. Pero, pensaron que tal vez así, Harry estaría alejado y ellos podrían hacer lo que quisieran sin ser opacados. Pero, no contaban con Meghan. Meghan habló con él y le dijo que no necesitaba esos parásitos a su lado. eran una familia tóxica. Ellos habían atentado contra su madre. Su abuela los odiaba. Su padre no tenía interés en ellos y sobre todo, su hermano era un cretino más. Harry lo entendió y fue cuando dijo basta. Después de su boda y del nacimiento de su primer hijo, ellos tomaron la decisión más controversial en décadas de la corona, renunciar a la familia real. Ellos ya no querían ser relacionados con el linaje Windsor. Lo podrido que estaban, lo desubicados de la realidad. Meghan y Harry querían algo mejor en sus vidas. Harry ya no quería a su lado al que una vez fue su más grande héroe, a su propio hermano. Al renunciar a sus títulos reales, también renunciaron a las millones de libras que se les daba mes con mes por el simple hecho de ser de la realeza. Ellos querían ganar su propio dinero. Pero Harry sabía que, al igual que su madre, él tenía que decir la verdad de esta familia. Así que sí. Primero, dieron una entrevista a Oprah, en donde revelaron como pareja los tratos que sufrieron por la corona, cómo Meghan fue discriminada y cómo Harry fue incluso agredido por su propio hermano. Después de esto, Harry sacaría un libro, Spare, en donde revelaría todo lo demás, todo lo sucio de los Windsor. Cuando esto estaba pasando, William estaba muy enojado. Si había algo que odiaba, era que su sangre hablara mal de su sangre. Así que, al igual que con su madre, para William, Harry, tampoco ya sería su hermano. Es difícil imaginar cómo un simple trono, un simple título inventado, puede destruir un amor tan puro, tan nato. ¿Cómo puede separar a dos hermanos que se cuidaban y amaban? Cómo la avaricia y la codicia es el veneno de los Windsor. Cómo están destinados a destruirse entre ellos. Esta historia no tiene un final feliz. Ese sabor amargo que tienes en la boca es justo lo que deja la corona en el mundo. Estoy seguro que Diana, en dondequiera que esté, tiene el corazón destrozado. Ver cómo tantos esfuerzos por hacer a estos hermanos mejor que sus antepasados no fueron suficientes. le faltó tiempo. Por más que se luchó por romper el canon, simplemente la historia volvió a su inicio. Tal vez en otra vida, en otro plano, estos hermanos, estos pequeños, tuvieron un mejor final. ¿Qué tal te pareció el video? Sí que es una pelea y una vida bastante complicada a las de estos dos hermanos, ¿no te parece? En los comentarios escríbenos tú qué opinas acerca de este medio complicado linaje y una familia bastante rara. Coméntanos si te gustó el video, si tienes alguna opinión acerca de la corona, recuerda que siempre te estamos leyendo y siempre estamos comentando contigo, así que no olvides de dejar tu comentario. También, si te gustaría ver algún otro video del tema que tú quieras o también de la corona, escribirlo en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Es muy importante que la actives para que de esta forma YouTube te avise cuando subamos algún nuevo video y así no te pierdas de nada. También, si nos quieres apoyar, no olvides de dejar tu like. Esto es muy importante porque de esta manera YouTube recomienda más el video, así que es algo que te agradecería muchísimo. También, si te gustó el video, compárteselos con tus amigos, sobre todo con aquellos que sabes que les gusta todo acerca de la corona, así que compárteselos por Whats o por Facebook. También tenemos otras redes sociales que todas son una extensión del canal. Tenemos nuestra página de Facebook en donde todos los días se sube contenido exclusivo a la plataforma, al igual que memes y noticias. Tenemos TikTok en donde también prácticamente a diarios se está subiendo un contenido exclusivo para esa plataforma. Que sabemos que te va a encantar, así que síguenos también por allá. Y tenemos Instagram, en donde subimos stories de los detrás de cámaras de nuestro día a día, al igual que fotos. Así que si quieres tener más contacto con nosotros, síguenos también por allá. Y ya, eso es todo. Mi nombre es Víctor Lugo y gracias por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!